Más que vencedores, esto, mucho más Están en la etapa como la hemos estado todos nosotros En esa etapa donde, ¿y para qué es esto? ¿Y cómo se usa esto? Y todo es por qué, para qué, por qué, para qué, por qué, para qué Y necesitamos esas respuestas en nuestros corazones Esas respuestas son fundamentales en nuestras vidas Porque cuando vienen las respuestas van forjando un sistema de pensamiento Que después van a ser la hoja de ruta de nuestro corazón Como dice esa porción del libro de Proverbios Dice que lo que es la persona ahí en el pensamiento De su corazón, eso es la persona Entonces es importante que cuando vengan las respuestas Perdón, cuando vengan las preguntas Podamos acceder a la respuesta que motive nuestro corazón en pasión Deciden un poco al que está ahí a tu lado ¿Qué te apasiona decirle? En serio, ¿qué es lo que más te apasiona decirle? ¿Qué es lo que más pensaste durante el día, durante la semana? Pregúntale No es para que respondan ahora porque va a ser una conversación muy larga seguramente Si comienzan a desarrollar eso Lo que quiero es invitarle a que verdaderamente puedan entender Que aquello que más tiene tiempo en tu mente Es aquello que te está apasionando Es aquello que te va a motivar a que tomes decisiones en tu vida ¿Para qué? Para que eso que está dentro del pensamiento de tu corazón Se pueda convertir en una realidad Estuve en un colegio en Villarrica Cuando se sucedió este homicidio tan difícil de describir Porque fueron golpeadas dos familias La familia de la directora que fallece Y la familia también de este chico Que sus padres jamás se hubiesen imaginado que él Tendría que estar con un proceso penal Con un proceso legal De ese índole Un crimen de homicidio Y de la forma tan cruenta como se desarrolló Y cuando estábamos en medio de las charlas Que dábamos en las instituciones En un momento dado Yo saqué así un billete de 100 mil guaraní Y le dije a los chicos Primeramente que escriban Qué era lo que ellos pensaban ser O qué era lo que les apasionaba Y bueno, escribieron Y como el contexto El contexto de la escuela, del colegio Obviamente Todos prácticamente Pusieron un oficio A lo que se iban a dedicar El día de mañana Pero hasta ahora Por lo menos nunca sucedió Y por eso me animé a sacar mis 100 mil Porque le dije Si alguien tiene la respuesta Que yo voy a pedir Este 100 mil es de él Le dije, ¿verdad? Y algunos yo he visto Que agarraron el bolígrafo así Y van a escribir Todos pongan su bolígrafo en el piso Para que no haya luego de tiempo, ¿verdad? Y cuando yo hago La pregunta Rápido se tiene que venir El que primero llega Si en su papel está escrito Lo que yo voy a preguntar Si escribieron Viene y agarra Este 100 mil es suyo ¿Quién quiere ser un gran papá? Una gran mamá Nadie Cuando comienza la vida Del ser humano Dios lo pone dentro De un esquema De comunión Con él Y a partir de esa comunión Dios dice Que el ser humano El hombre No está bien Que esté Solo Y se sucede El primer piropo glorioso En la historia De la humanidad Cuando Adán dice Carne de mi carne Huesos de mi Yo no sé cómo habrá sido ¿Verdad? Pero categóricamente Él quedó impactado Por la belleza de Eva Y comenzó Un relacionamiento Muy apasionante Que hasta ahora Al ser humano Le hace cometer Muchos errores Seguramente Voy a dar algunas implicancias De lo que Esos errores conllevan En la vida del ser humano Tanto, tanto, tanto Quedó apasionado Adán por Eva Atiendan lo que sucedió Que en un momento dado Dios cuando comienza A poner orden Sobre el pecado Que ya habían ellos Cometido Dios le dice Por cuanto oíste La voz de tu mujer Tomando lo que Yo te mandé Diciendo No tomarás de eso ¿Cómo tenía la mujer El corazón De su marido? Decí conmigo Pasiones Las pasiones Comienzan Como el apóstol Juan Dice ahí En la carta En la primera carta De Juan Comienzan también Como sensaciones De juventud Es como la fe Literalmente Algunos Algunos traducen Esas porciones De la Biblia Porque dice O escribo a vosotros Jóvenes Pero la interpretación Tendría que ser Le escribo a ustedes Lo que son Nuevos en la fe Y en ese contexto Si lo tomamos De esa manera Cuando alguien Es nuevo en la fe Cuando alguien Nace a la verdad Es una nueva criatura Que como un niño Tiene que ser enseñado Donde tiene que estar Tu meta Donde vos Tienes que motivarte O apasionarte Donde tienen que estar Tus victorias genuinas Las que van a permanecer Las que van a ser Un legado Y les dice Les escribo a ustedes Porque ustedes Vencen al maligno Decir a un poco Que está a tu lado Tenés que vencer Las pasiones Desordenadas Vamos a hacer así Una vuelta Sobre esas cuestiones Que están en el alma Y cuando decimos pasiones Básicamente estamos diciendo Esas cuestiones Que se sienten Emociones Pero sabemos Que las emociones Fluctúan Y sabemos Cuando Dios dice Por ejemplo Amarás a tu enemigo Nos está refiriendo A las emociones Porque nadie Tiene una intención De amar En el contexto De lo que Naturalmente Normalmente Uno dice amar Es hacer un bien Y a alguien Que te está haciendo Un mal Tu enemigo Vos no vas a tener De una manera emocional El deseo De darle un bien Entonces el amor Bíblico Lo que verdaderamente Permanece Por encima De las emociones Son el deseo De querer hacer bien Las cosas Y ese deseo Tiene que estar En tu corazón Por encima De lo que sentís Porque así fue Como nos amó El Señor Jesucristo Cuando dice La palabra Que cuando ustedes Estaban muertos En sus delitos Y pecados Dios muestra Su amor ¿Verdad? Enemigos de Dios Dios enviando A su hijo Para morir Por nosotros En la cruz O sea Entonces podemos Concluir Que ese amor Cuando dice Amen a sus enemigos Es hacer Lo que conviene Que se haga En favor De esa persona Que no se merece Que le hagas Ese bien Ni te lo está pidiendo Y eso te tiene Que apasionar Y eso no es fácil Eso se edifica Solamente Ese estilo De conducta Ese estilo de vida Se puede llevar Solamente adelante Por medio De la palabra De Dios En el versículo Catorce Paráfrase del versículo Trece De la primera Carta del apóstol Juan Capítulo dos En el versículo Catorce Dice ¿Cómo ¿Cómo han vencido Al maligno? Porque ellos Permanecen En la palabra Juan En todo este contexto Dice La simiente De Dios Permanece En el creyente Hay una nueva Naturaleza Esa presencia De Dios En nosotros Esa presencia De Dios Es santa Desde esa Nueva realidad Desde esa Nueva existencia La Biblia dice Nueva criatura Desde ahí No podemos Pecar Es el hombre Interior Es el nacido De nuevo Pero hay otra Realidad Que va a estar Contigo Siempre Hasta que la muerte Los separe ¿A qué me refiero? A tu naturaleza Humana ¿Qué implica Que podamos Estar tropezando En la vida? Porque Juan Dice Cuando arranca Ese capítulo Dice Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Si alguno Hubiere pecado Abogado Tenéis delante Del Padre Jesucristo El único justo Pero dice El que practica El pecado Vuelvo a decir Cuidado Con esos Con esos Sentimientos Con esas pasiones Que te llevan A hacer Todo aquello Que Dios dice No conviene Para tu vida El que practica El pecado Es del maligno No hace falta Ser teólogo No hace falta Traerle a un experto En interpretación Bíblica Para decir Una persona Que constantemente Está mintiendo Una persona Que constantemente Está robando Una persona Que constantemente Está fornicando Una persona Que no tiene deseo De abandonar aquello Es su estilo de vida Lo practica No es de Dios Sino es del diablo Entonces nos hace falta Ser muy teólogo Para poder entender Y estas porciones Están muy claras Así Para que tenga sentido La figura de Jesús En la historia De la humanidad Se parte un antes Y un después En la historia De la humanidad ¿Por qué? Porque viene este hombre Nacido de mujer ¿Verdad? Así dice la Biblia Nosotros los de la fe Sabemos que no participó Adán O sea José Que la semilla De José No participó En la fecundación De Jesús ¿Pero por qué Tenía que ser En el vientre de María? Porque por un hombre El primer Adán Entraba al pecado Y para que Dios Ejecute una justicia Tenía que venir Otro hombre Como el primer Adán Sin concupiscencia No podía participar La semilla del varón Por eso le decía De tu semilla Mujer vendrá Uno que herirá La serpiente En la cabeza Decí conmigo Jesús Me habilita Para ser un apasionado De Dios Y se abre Una nueva expectativa En favor de la humanidad Y así es el año 2023 Y estamos ya ¿Por qué? Porque hubo Un antes y un después En la historia de la humanidad Que tiene muchos más años Que 2023 años Pero hubo un hombre Que vino y marcó Un antes y un después En la historia de la humanidad Y en todo el contexto También de la religión Repito En todo el contexto De la expresión Que el ser humano Pudo haber desarrollado En su búsqueda Hacia el ser superior Jesucristo vino A mostrarnos al Padre Literalmente Él dijo así Si me han visto a mí Han visto al Padre Repito Si me han visto a mí Han visto al Padre ¿Quién le vio a Jesús? Nadie ¿Y cómo accedemos A esa bendición De poder ver al Padre? Jesús caminó Vivió Murió Y resucitó Él está registrado En la Biblia Ahí lo ves a Jesús Y te encontrás Con el Padre Y se comienzan A suceder las preguntas Como Rebequita Cuando tenía 3, 4 años ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué tengo Esta tendencia Tan fea? ¿Por qué está Este deseo Tan horrible? Primero Darle gracias a Dios Que lo identificas Como feo Como horrible Te pusiste de acuerdo Con Dios Lo llamas pecado Ahora ¿Qué hacemos con eso? Ahí tiene sentido Jesús Miren chicos Y algunos No están chicos Verdad Porque están Medio pelados También como yo Pero A algunos A algunos Les cuesta danzar Y yo estuve En medio De las hinchadas Y todas esas cuestiones Y en la gradería Se cantaba Hacíamos las canciones Borrachos y drogados Y hacíamos canciones Que salían Desde nuestro corazón Atiendan las letras De las canciones Atiendan las letras De las canciones Que se cantan En los estadios Se declara Que es mi vida Que es mi pasión Es la alegría De mi corazón Voy a matar por vos Voy a morir Por vos Verdaderamente Estás en una comunión Con Dios Así como Por la gracia Del señor Rebequita Puede tener conmigo De poder hacerme preguntas Y que yo Desde lo más profundo De mi corazón Por el amor Que le tengo Como su papá Puede darle Todos los recursos Que están a mi alcance Para poder hacer Hacerle un bien Estás así con Dios Entonces ¿Por qué no cantar? Yo no te pido Que haga un espectáculo Que te saque la remera Y que llame la atención No se trata de eso Pero cuando estos chicos Venían a saltar acá Yo podía entender O escribo a vosotros Jóvenes Porque vosotros Vencéis al maligno Hay pasión ahí Pero esa pasión Se tiene que afirmar Se tiene que fundamentar Tiene que avanzar En los principios De la palabra Porque no consiste En que dancemos Nada más Sino que tu vida Sea una danza Que tu vida Sea una canción O una danza Que es inspirada Por la canción De Dios Quiero invitarte Que vayas por favor Al Evangelio Según San Mateo Y bueno miremos aquí Primero habla De la demanda De señales La gente quiere señales Para creer en Jesús Y la Biblia Trae consejos Como dice ahí En el versículo 4 Que él va a dar Una señal Y yo lo digo De esta manera Una enseñanza Difícil de aceptar Vieron los judíos Demandan señales Pero no se le va a dar señal Sino la señal De Jonás Hermano No pudo haber dicho Algo más difícil El señor No pudo haber dicho Algo más difícil Un hombre tragado Por un pez Que después Vomitado En el lugar De su propósito Lean por favor Es un libro muy corto Si no conocen La historia De Jonás La señal De Jonás A que se refería Los que somos De la fe Y estamos siempre Mirando sobre la Biblia Sabemos que se refiere Que él va a resucitar Al tercer día Pero verdad Que cuesta creer Humanamente hablando Que resucitó Al tercer día Un hombre Que fue torturado Clavado en un madero Traspasado con una lanza Cuesta creer A los discípulos También le costaba creer Es más Ahí cuando va terminando El evangelio Dice que después De adorarlo Algunos dudaban En su corazón Si era él Pero como ellos Concluyeron Hasta que Sus vidas Fueron literalmente Cegadas Diciendo Él resucitó Como ellos concluyeron Que era verdaderamente Quien decía ser Ya le tocó Tomás La herida Le tocó El costado Ya le dieron De comer Porque pensaron Que era un fantasma Para que vean Que tengo carne y hueso Tráiganme algo Voy a masticar Aquí con ustedes Cuando lo vieron Ascender Pedro, Juan y Jacobo Tuvieron un privilegio Adelanto un poquitito Este contexto Del capítulo 17 Del evangelio Según San Mateo Pedro, Juan y Jacobo Lo vieron Literalmente En su gloria Si ustedes Ojean así Van a poder ver Que en el capítulo 17 Habla de la transfiguración Es cuando por un momento Se corre la humanidad De Jesucristo Y Pedro, Juan y Jacobo Que el Señor Muy especialmente Les apartó Y después de haber Contemplado Al Señor Su deidad Literalmente Su deidad Él le dice Muchachos Esto no le cuenten Todavía a todos Hasta que yo Resucite Hasta que yo Sea glorificado Después le van a contar Hay muchas cosas Difíciles de entender Pero que cuando Vos las vas abrazando Por la fe Se tiene que comenzar A gestar una pasión Se tiene que comenzar A gestar algo distinto En tu corazón No podés quedar De la misma manera Repito Cuando se suceden Preguntas En tu corazón Vas al padre Jesús le dijo Guárdense De la enseñanza O doctrina De los fariseos De los ausseos Guárdense De las respuestas Equivocadas De aquellas Que básicamente Se mueven En los deseos Engañosos Del corazón Hay un conocimiento Que tiene que venir A tu corazón Hay un conocimiento Que humanamente Es difícil de aceptar Pero Cuando ese conocimiento Llega Cuando esa enseñanza Llega A tu corazón Ahí te están Transfiriendo Un poder Repito Hay un poder Ahí Que lo vamos A describir Y que te conviene Ya comenzar A practicarlo Desde lo más temprano Del uso De tu razón Del uso De tu conciencia Porque tu conciencia Te aprueba O te reprueba Si estás haciendo Bien o mal Cuando le desobedeces A tu papá O a tu mamá Vos sabés Que estás haciendo mal Al menos Si te están pidiendo Algo bueno Vos sabés Si estás haciendo mal Y tu conciencia Te va acusando Pero hay alguien Superior a tu conciencia Superior a tus emociones Que debería De apasionar Tu corazón Y de llevar Tu conciencia A la adoración Si es que Verdaderamente Comprendes Lo que aquí El Señor Va a enseñar Viene la revelación Decí conmigo Jesús es Revelado En la Biblia Bueno Pedro Estaba ahí Con los otros Disípulos Y venía La revelación Y preguntaba La gente Que dice de mí Bueno ustedes Pueden ver Ahí voy a Parafrasear un poquitito Algunos dicen Que eres el profeta Bueno Juan el Bautista Que Jeremías Que Elías Bueno la gente Dice muchas cosas Vieron cuando la gente Dice Jesús Fue un gran líder Jesús fue Mazón Jesús fue Un profeta Jesús fue Uno de los tantos Grandes líderes Del mundo Jesús fue Un gran hombre Y cosas así Parecen espectaculares Pero no es la revelación Eso no te va a apasionar Por él Jamás No tiene la capacidad De hacerlo Pero cuando Jesús Pregunta A los cercanos Vuelvo a preguntarte Antes de hacer La pregunta de Jesús Que tiene que estar hoy Rondando tu corazón ¿Qué fue lo que más Pensaste Este día? La semana El mes El año ¿Lo querés cerca O Si te he visto No me acuerdo Ustedes ¿Qué dicen de mí? Y ahí viene la revelación Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Altísimo Ya no es simplemente Un gran hombre Ya no es simplemente El formador De una religión Es tu creador El que viene a pedirte Lo único que le puedes dar Que no es suyo Sí Es su creación Pero está en tu poder Tu corazón Porque tu vida Hablas así Oh Le dijo al rico Necio Hoy será pedida tu vida La gente que piensa Que su confianza Está en el dinero Eh Bueno Tocale Hacerle pobre A A Job Los que confían En su fuerza En su salud Que le agarra Una sarna De la punta de la cabeza Hasta la punta De sus pies Los que fundamentan En su alegría En su familia En sus hijos Todos sus hijos A mi presencia Parece muy simple Hay mucho dolor Pero estoy diciendo Ninguna de esas cosas Verdaderamente Pueden apasionar tu corazón De una manera constante Donde las emociones No queden frustradas Sí Porque las emociones Fluctúan Claro que vas a sentirte triste Y claro que hay tiempo Para reír Y para llorar Pero cuál es la revelación Cuál es aquello Que impactó tu mente Para que todo lo que después Pensás durante el día Durante la semana Y durante el año Tenga una Hoja de ruta Porque hay mucha gente Que se quiere casar Pero fornica Y después se embarazan Y porque digo Se quieren casar Porque se sienten atraídos Hay un deseo natural No hay don de continencia Y fornican Y se embarazan Y matan a su descendencia En el vientre De la mujer Que dijeron Yo que te amo Dame la prueba del amor Y hay pasiones En el ser humano Por su naturaleza Que si no son impactados Por la revelación Que Cristo Jesús Vino a traer Aunque parezcan Muy lindas sentirlas Son para tu desgracia Cuando viene La revelación Esta dice ahí En el siguiente versículo En el 18 Va a edificar la vida Dice Sobre esta revelación Sobre lo que el Padre Esto Pedro No lo aprendiste En tu naturaleza humana ¿Verdad? Esto no te lo reveló Carne ni sangre No es tu condición No es nada De lo que vos Seas como hombre Por más Las cosas buenas Que tienes Pedro No tienes la capacidad De traer esta revelación Que hoy tuviste De que yo soy el Cristo El Hijo del Dios Altísimo Esto vino de mi Padre Y sobre esa revelación Que va a ser como un cimiento Sobre esa roca Se va a edificar ¿Qué implica la palabra edificar? Crecimiento ¿Qué implica eso? Más gente Miren cuánto estamos reunidos Pero también implica Como dice la carta A los Efesios Hasta que todos lleguemos A la estatura del varón Perfecto Implica también Un crecimiento personal Porque hay mucha gente Que se reúne ¿Verdad? En masas Pero no están reunidos En torno a esta revelación Puede sonar muy sectario Puede sonar muy radical Pero hermanos Si comenzamos a arrancar Un versículo Porque suena muy sectario Muy discriminativo Como y todas las otras Religiones se están perdiendo Jesús dijo Soy el camino Soy la verdad Soy la vida Y habló desde su deidad Disculpen Diciendo Nadie viene al padre Si no es por mí Entonces si eso te impacta No vas a rehusar De darle esta verdad Al que amas Y a tu prójimo en general Pero como te das cuenta Que te impactó Creciste Se edificó tu vida Estás teniendo victoria Porque dice Ni las puertas del Hades Van a prevalecer Ni la muerte Te va a poder contener Y no sucedió eso A lo largo de la historia De la humanidad Ni el temor a la muerte Quiero decir No le anunciaba ya Jesús a Pedro Con qué muerte Habría de glorificarlo Y a lo largo de la historia Y en este tiempo Hasta hoy en día El mismo sello La misma garantía La misma promesa Que la boca de nuestro Señor Jesucristo prometió La presencia del Espíritu Santo Sigue sosteniendo A mucha gente Sobre toda la esfera De la humanidad Cuando están diciendo Nieguen esta religión Que tienen Y ellos dicen No lo puedo hacer Es mi salvador Para mí el morir Es No es una religión más Porque no es como El islamismo Que para ellos también Ustedes saben que La única forma Al menos si no está mal La información que leí La única forma Que el islamista O sea el que cree En el Corán Como palabra de Dios Que tiene certeza De que va a ser salvo ¿Cómo es? Inmolándose ¿Pero qué implica Inmolarse? Matar infieles No es el mismo Dios No es el mismo Dios Porque la muerte De nuestro Maestro No fue para matar a otros Porque Dios no envió A su Hijo a condenar Sino a que seamos salvos A que seamos restaurados A que nuestras vidas Tengan propósito No importa el contexto En el cual hayamos sido Engendrados Fecundados Yo no me olvido Cuando David escribe En pecado me concibió Mi madre Cuando su papá De repente Vienen todos sus hijos O sea el profeta Samuel Viene y le dice Uno de tus hijos Es el nuevo rey para Israel Yo hubiese dicho David el más chiquitito Está ahí cuidando las ovejas Capaz que ni no sé No le veo tanto talento Capaz que termina De pastorcito Toda su vida Pero viene a cuidarle Su corazón Tráiganle también a David Póngale también ahí En el desfile Y si tomamos Esa porción De la palabra Lo más probable Pudo haber sido No puedo hacer dogma De esto Pero pudo haber sido Que nació fuera Del matrimonio Por eso se escribe De esa manera En el salmo 51 Que en pecado Me concibió mi madre Y su papá No le tenía No le tenía en cuenta Como Este tiene madera de rey Este puede llegar Tráiganle también A su hermano Porque posiblemente Este es lo que yo le veo Como futuro monarca Del pueblo de Dios No El profeta Samuel Uno tras uno Pasaron ¿Verdad? Y le dijo Dios cuando iba A ungir al primero Al mayor de los hijos De Isaías Le dice Cuidado Samuel Porque yo miro Mucho más allá De lo que está Delante de los ojos Yo miro el corazón Y este no es Y este no es Y este no es ¿No tenés pico Otro hijo? Ah sí David El que está cuidando Las ovejas Hasta que él no venga No vamos a comer Y Dios dijo de él Un hombre Conforme Un apasionado Conforme a mi corazón Un joven Que derriba Gigantes Él pensaba En Dios Muchos salmos Están escritos Por él Si fue un pecador No es el punto Ahora Hizo cosas horribles Que merecen el infierno Claro que sí Pero nadie va a estar En el infierno Porque se apasionó Por la fornicación Nadie va a estar En el infierno Porque se apasionó Por la mentira Nadie va a estar En el infierno Porque se apasionó Por el robo O porque se apasionó Por la envidia O por el chisme La gente va a estar En el infierno Porque nunca Se apasionó Por Jesús Nunca lo recibió En su corazón Nunca él fue Lo superior Que impactó Para que todo aquello Pase a ser Basura Como dijo El apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Ni siquiera se refirió A fornicación A borrachera A farra A dinero mal habido Él hablaba De su linaje Él hablaba De su posición Política Social Él hablaba De lo que era En representación Al imperio Que gobernaba Que dominaba Aquel contexto De la historia De la humanidad Ciudadanos Romanos De la tribu De Benjamín Fariseos De fariseos Su conducta Irreprensible Ante la ley Lo tengo por basura Ahora me apasiona Jesús ¿Qué es lo que más Tuviste en tu mente En tu corazón En este tiempo? Os escribo A vosotros jóvenes Porque vosotros Vencéis al maligno Porque mis palabras Permanecen en vosotros Gente que Que fue abrazado Por el conocimiento De Dios Por la revelación Que viene De Dios Padre Que crecieron En eso Que prevalecieron Como dijo Jesús Ni las puertas De la desprevalecerán Contra la iglesia Gente con victoria Gente Decí conmigo Lo que te apasiona Te da autoridad En esa esfera Si te apasiona La barra brava Enseguida Voy a que te haya Y vos decís que ya sé La canción Enseguida voy a ser Jefe del grupo En serio Así funciona En todo funciona así No es película Nomás todas esas cuestiones Y en tu trabajo El jefe ve Cuando uno Wow verdaderamente Este está comprometido Con la institución Y ya vienen las pruebas Y ponen ahí un dinero Y ven tu honestidad Wow Este tiene que ser gerente Y así uno avanza Porque le apasiona Lo que está haciendo Y a ti te daré Las llaves Las llaves del cielo Autoridad En el versículo 19 Conocimiento aplicado Cuando vos vivís la Biblia Hay un poder Que camina contigo Literalmente la Biblia Lo dice así El poder de Dios Que actúa a través nuestro La gracia del Señor En un momento Al apóstol Pablo Le objetaron su apostolado Todo un contexto Que no voy a aplicar Tanto ahora Para explicarlo Pero él dijo Vamos a jactarnos Vamos a decir Quien trabajó más Quien trabajó menos Yo puedo decir Puedo poner aquí Mi currículum Pero él dice esto Pero no fui yo Si no La gracia De Dios En mí ¿Qué es lo que más pensaste En este tiempo? ¿Te apasiona a él? Si te apasiona a él Vas a comprender Que la revelación Que descendió Del Padre de los cielos A tu corazón Te está llevando ¿A dónde? Al cielo Lo que estás pensando hoy Es decir Lo que estás haciendo hoy Cuando te presentes Delante de él Te va a poder decir Bien hecho Buen siervo Fiel Tal vez no es pecado No vamos a demonizar El fútbol Gente Porque no No tengo así Un espacio Para poder decir La práctica Un deporte O cosas así Al apóstol Pablo Le gustó dar Ese tipo de ejemplo El que compite Como atleta Tiene que regirse A las leyes O si no No va a ser coronado Y toda la historia No es No es un demonio El fútbol Lo que hace el demonio Es que dudes De la palabra de Dios Y que pongas Aún las bendiciones De Dios Atender lo que te voy a decir Las cosas buenas Que Dios te da Para que las vivas Como un obstáculo Para que te alejes De él Dios le había hecho Al Edén Al huerto del Edén Con árboles frutales Para que alimenten a Adán Y cuando Adán Después De que desconfió De la palabra de Dios Y desobedeció A Dios Consecuentemente Porque toda vida De pecado Tiene como aceptación Primeramente Una mentira En el corazón O sea La palabra de Dios No es En esta En esta casa De mi vida No Yo le amo Y no es fornicación Y comienza a meterse Y diciendo que es amor eso ¿Y qué pasó Cuando Dios le viene a decir? Porque la palabra de Dios Viene a tu corazón Y te dice Claro que es fornicación La Biblia dice Que es fornicación Y los fornicarios No darán el reino De los cielos La carta de los filipenses Dice muy claramente Dios quiere vuestra santificación Que os apartéis De fornicación Y viene la palabra de Dios En tu corazón Y las cosas buenas De la vida Se convierten Como cuando Adán Se esconde ¿Detrás de qué Se escondió Adán? Cuando oyó La voz de Dios Detrás de un árbol ¿Quién puso ese árbol ahí? ¿Satanás o Dios? Dios Era el lugar de bendición De Adán Entonces hay gente Que se refugia En el fútbol En las novelas En su trabajo En el dinero Pero nunca Se apasiona por Dios ¿Recuerdan cuando el Señor Dice en la parábola A su siervo le envía? Decirle ¿Por qué está a tu lado? Ese siervo Sos vos Decirle Sí o sí Somos hijos Pero también en el contexto Podemos encontrar perfectamente En la Biblia Que Dios nos trata como siervo Porque hay un gozo Que le corresponde a los siervos Bien hecho Buen siervo y fiel Entra en el Gozo de tu Señor Y en esta parábola El Señor Dice que envía A su siervo Para traer a la gente Que está marcada Llamada Digo mejor Llamada Para la gran cena Para aquel día Que te espera Que no es que vos Vas a estar haciendo Una cosa así Bum Te morí Y te vas a sorprender así Porque estabas en un robo En una mentira No Vos te tienen que encontrar Haciendo lo que tenés que hacer Bienaventurado Aquel siervo Que cuando su amo Volviese Lo encuentre En sus tareas En su pasión Y dice Le envía Y bueno Y que comienzan a hacer Las excusas Vuelvo al ejemplo De la parábola Le dicen Bueno Disculpame Disculpame con Dios Hoy no me puedo ir al culto O no me puedo ir a la vigilia O no me puedo ir A lo que fuese Que implica Que se manifieste Un corazón apasionado ¿Por qué? Porque tengo la re excusa Compré dos yuntas de huella ¿Qué sería? Como alguien que compra Un tractor ¿Verdad? Para su campo Compré una estancia nueva Tengo que ir a ver El estado de la misma Me voy a casar ¿Cuántos se quieren casar a qué? Y verá que hay pasión Verá que cuando te enamoras Verá que pensás en ella Y verá que pensás en él Y no es que te Ay tengo que hacer un esfuerzo Tengo que pensar en él En su sonrisa En ese abrazo No Fluye Ay tengo que dejar Si quiero pensar en él Para poder concentrarme En mi estudio En mi trabajo ¿Verdad? Así hacemos Cuando Dios dice Lo amarás con toda tu mente Con todo tu corazón Está diciendo Hay una capacidad Dentro del ser humano Que se llama pasión Que se tiene que notar Verdaderamente Si fue conquistada por él Tienes que evaluarte ¿Qué es lo que más pensaste hoy? La semana, el mes Durante lo que va del año ¿El Señor te va a poder Recompensar eso? Porque Él te quiere Recompensar Dice en su palabra Que nadie tome tu corona Toda autoridad Delegada Demanda un corazón Comprometido Cuando decimos comprometido Estamos hablando De pasiones Verdaderamente uno Se encuentra Profundamente enamorado El Señor ahí Comienza a declarar En el versículo 21 Dice Desde entonces Comenzó Jesús Cuando ellos ya sabían Quién Él era ¿Quién era Jesús? ¿El que predica Más que vencedores? Sí, también Pero es mucho más que eso Es el Hijo Del Dios Altísimo El ungido Eso significa Cristo El señalado por Dios Para ser el cordero Sin mancha El precio De tu maldad De tu pecado Comenzó a declarar ¿Qué cosa? Que tenía una necesidad Vuelvo a decir Desde temprano Desde la edad Más temprana Que se puede Está bien que se le dé Jueguito Yo recuerdo así A Rebequita Le puse una aplicación De la Biblia Que comenzaba Desde el Génesis Pan, pan, pan Se iba avanzando La verdad que lo puse Para que básicamente Proteja su mente Pero la palabra de Dios Es suficiente en sí misma La palabra de Dios Aunque es de una manera Tan así Diseñado para niños Pero eran porciones Literalmente de la verdad De la Biblia Está diseñada Para que cumpla El propósito Por el cual Dios la envía En una noche En una noche Ella viendo Va, 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 va Así En un momento dado Paró ella su Su jueguito ¿Verdad? De la Biblia Y comenzó a orar Me comenzó a pedir perdón Porque estaba enojada Conmigo Bueno, esas son cuestiones Como ella decía Papá, esos son secretos De familia ¿Verdad? Y cuestiones así Que tenía en su alma Y oraba Señor, hemos pecado Como nuestro padre Adán Chiquitita Chiquitita Gaby ya quería dormir Estábamos todos En la misma pieza De esa jornada Y Gaby le quería Interrumpir Rebeca, ya es muy larga Tu oración Oraba, oraba Oraba Y yo le hacía así Para que se calle Para que no le interrumpa Porque yo podía entender De que algo muy especial Estaba pasando Ella hasta tuvo visiones Donde en su visión Se le apareció Jesús Y dice que le sentó En su regazo Y entraron así en el agua Y le bautizó Fueron momentos así De mucha, mucha gloria Con la palabra de Dios Mientras más antes Mejor ¿Por qué? Porque es mi antojo Mi antojo no está Por encima de la palabra La Biblia dice Proverbios 22, 6 Instruye al niño En su camino Moldea su corazón Hacia donde se debe Apasionar después Porque no es fácil Porque después aparece VT Y bueno Y ustedes saben ¿Verdad? Esa sonrisa Ella me dice Ya que es una peste ¿Verdad? Y yo le digo Mi amor Como te va a gustar Discúlpeme así Porque acá tengo Tengo amigos así Con orientales ¿Verdad? Y como te va a gustar Y no es lo nada Por su ojo así estirado Cuando tengas hijo Con él Le vamos a poner Nomás así el nombre Por su remera Bueno este es Michael Este es lo que sea Si yo por su remera Voy a saber cuál es cuál ¿Verdad? Es una broma ¿Verdad? Ustedes saben también Que para los orientales Nosotros los occidentales Todos son muy iguales Ellos les cuesta También identificar Yo pensé que a nosotros Nomás no pasaba eso Y le decía a ella Miran a mi hija Este parece Una nena Miran a cómo se maquilla Y todo Y yo le golpeaba Y yo lo hice enojada Conmigo ¿Pero qué estoy haciendo? En medio de la risa Que estoy queriendo motivar También así en ustedes No tiene que ser normal Las pasiones Que desvían No está bien No está bien Porque muerde el anzuelo El joven Y es como cuando le pescó Cuando el pescador Va al río ¿Verdad? No dale 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 Porque si no te va a soltar La piola Y le da Así también Satanás Le da a la piola Creina Pues ya mordió Ella el anzuelo No es tan malo No estoy hablando De viticia Estoy hablando Del pecado ahora ¿Sí? Nadie porque No se venía ahora Por la rama Del pecado Lo que la Biblia Claramente dice Es pecado ¿Y qué pasa? Le va, le va, le va Y después le estira Le estira Le estira así ¿Verdad? Ay ya me tropecé Otra vez Pero ahora voy a luchar Y se va Pero nunca deja de pensar En eso que mordió En eso que quiere saborear En eso que piensa Que es la alegría De su vida Pero es lo que le está Llevando a la muerte Literalmente Muchos jóvenes Mueren por enfermedades Sexuales Muchos jóvenes Mueren porque Empiezan a jugar Con fuego Con las drogas Ay no sea nenita No saben lo que es Ser un hombre Más hombre Es decir No al vicio Que caer en ellos Y le está hablando Un varón Que lastimosamente No tenía personalidad Yo para decirle Porque todos Nos queremos sentir Aceptados Pertenecer A un círculo De amigos Y para que no te digan Maricón Nenita Y todo eso Le metí también La marihuana Y jamás me iba a imaginar Que iba a estar Atrapado En las drogas Varios años De mi vida Hijo mío Dame tu corazón Así arranca El libro de Proverbios Dame tu corazón Hijo ¿Qué te está queriendo decir? Apasionáte en mis cosas Te conviene Te conviene ser apasionado En lo que verdaderamente Vas a ser premiado Entonces Jesús comienza A hablar De cómo él tenía Que padecer Y te voy a decir esto Con todas las letras Las pasiones Son esos sentimientos Intensos Que están ahí En la naturaleza humana Y cuando alguien Es apasionado Es alguien Que se deja Digo Llevar Por esas Por esas sensaciones O sentimientos Intensos Que están en su corazón Y se dejan llevar Aún Hasta la muerte Jesús estaba apasionado Correctamente Decirle a un hombre Que está a tu lado Jesús estaba apasionado Aténdeme bien Decirle Aténdeme bien Rebeca Estaba apasionado Por vos Decirle Estaba apasionado Por vos ¿Podés creer eso? Vuelvo a hacer la pregunta ¿Podés entender eso? Es palabra de Dios Dios no tiene trato Con la mentira Esa verdad Sigue transformando La vida de gente Como es mi caso Un muchacho adicto Que tenía una vida Totalmente desordenada Que no quería responsabilidad Que solamente Quería divertirse Que después A los 40 años Se iba a casar Y a viejito Y cuando está a punto De ser descendido En la tumba Ahí va a decir Sí Dios Me arrepiento Esa es mi filosofía De vida Llegó la verdad Y desde mi ser interior No pude más ser el mismo Aunque tengo tendencia Pecaminosa Como cualquiera De los que estamos Aquí en el salón Hay una tendencia Nueva que nacía en mí Que literalmente Te da la capacidad De someter Hasta la muerte Tu naturaleza caída Es una mentira Que no se puede dejar No la pornografía Es una mentira Que no se puede dejar La mentira Es una mentira Que no se puede dejar Cualquier área de desorden Se puede Porque Jesús dijo En la cruz del Calvario Que consumado Estaba Nuestro rescate La puerta Estaba abierta Para que nos abracemos Al Dios eterno Ya no como criatura suya Sino como hijos suyos Que tenemos acceso De su naturaleza Como si fuese Que de alguna manera Pudiésemos sacar Un poco de nuestra La sangre De nuestro espíritu Por hacer una comparación O analogía Y meter en un laboratorio Celestial Y va a decir Ah Este Este hombre Esta mujer Es hijo del Dios Altísimo Tenemos participación Dice el apóstol Pedro En su carta De la naturaleza divina Literalmente El Espíritu Santo Está en nosotros No podemos pecar De nuestro ser interior Ahora ¿Qué pasa? Tus sentidos Tus ojos Tus oídos Tu naturaleza Tu alfato Tu gusto Todos son puertas Todas son ventanas Que tenés que educarlas En la verdad ¿Para qué? Para que seas apasionado Correctamente Para que tu cuerpo Sea una herramienta De justicia Y no una herramienta De error Porque el apóstol Pedro Había recibido Recién la revelación La revelación Que salva Al género humano De la condenación eterna Y le hace coheredero De cosas que son inexplicables Como dijo Pablo Cosas que ojos no vio Ni oído yo Ni son inimaginables Para el corazón Del ser humano Jesús dijo Voy a ser entregado Hasta la muerte Y voy a resucitar Y Pedro le lleva Acababa de recibir La revelación Pedro le lleva A un costado Para que no escuchen Lo otro Porque seguramente No le quería dejar En ridículo del Señor Y le dice Tené compasión De vos mismo Que ninguna De estas cosas Que dijiste Te acontezcan Escuché así Los audios De algunas De algunas Distintas traducciones Y ninguno No le dice Ay te estás comportando Como un satanás Y Pedro No No Apártate de mi satanás No le digo Para que le digas Si a tu suegra Ni a tu No es muy conveniente Él es Dios Eso tiene que estar En tu corazón Cuando viene la tentación Porque nuestra lucha No es contra carne Ni sangre El Señor le estaba diciendo Que había una opresión Demoníaca Que le estaba haciendo mirar Más las cosas De los hombres Que las cosas De Dios Te estás apasionando Por las cosas Que no puedes retener Pedro O Pedra Tenés que apasionarte Por aquello Que verdaderamente Para vida eterna Permanece Me eres de tropiezo Le dice Entonces Cuando esto Acontece Con Con el apóstol Pedro El Señor Enseguida Le llama a sus discípulos Y comienza a decir En el versículo 24 Una enseñanza Que hoy el Señor Trae para tu corazón Decir un poco Predispongo mi corazón Señor Háblanos Un apasionado Es una persona Con valentía Me da vergüenza Decir esto Pero verdaderamente Éramos tan estúpidos Cuando estábamos En el tema De la barra Y nos íbamos Nos enfrentábamos Por una Estupidez Y literalmente Arriesgábamos Nuestra vida Varias veces Me acertaron Con piedra Me clavaron Con cuchillo Una cosa Que no vas a poder creer Que se puede hacer Tan estúpido Y no quiero que nadie Tome ofensa Yo entiendo Lo que estoy hablando Por un partido De fútbol Pero así de estúpida También es la persona Que su posición De empresario Le está robando El salario A su empleado Así de estúpido Es el joven Que piensa Que va a tener Una vida sana Viendo pornografía Y masturbándose Así de estúpido Es el padre Que cree Que su hijo Va a creer En Dios Y él tiene Una vida Totalmente reprobada Delante de Dios Una persona apasionada Es una persona Que tiene metas Se traza Objetivos No puede vivir En el temor Sabe bien Lo que quiere Esa es una persona Apasionada Ahora ¿Querés a Jesús? Porque una persona Apasionada por Jesús En el versículo 14 Dice que es Una de esas gente Que tiene la capacidad De dominar Sus impulsos Dice Jesús El Señor A sus discípulos O sea Te está hablando A vos Dice El que quiera Ser mi discípulo Versículo 24 De Mateo Capítulo 16 Tiene que negarse A sí mismo Cuando yo comencé A dejar las drogas Tuve varios tropiezos Porque a mí No me apasionaba Jesús Yo estaba Comenzando A conocerle A él Comenzaba A leer La Biblia Pero yo quería Todavía ser ¿Cómo puedo decirlo? Astuto Inteligente En mi propia prudencia En mis propios criterios Hay gente que dice Por ejemplo Bueno ahora no estoy Más consumiendo cocaína O solamente marihuana Y gracias a Dios Por la marihuana La aplicadora No y en serio Y hasta Capaz que le puedes ver El lado positivo No sé Químicamente No es tan destructivo No voy a analizar Yo eso ahora No es el punto Porque Está esclavizado Y yo sufrí El proceso De la abstinencia De la droga Porque se sufre En el cuerpo Se sufre En la mente Porque cuando uno Llega a esos niveles Causó mucho daño Hay mucha culpa Se degrada mucho El ser humano Y Y no hay a dónde correr Sino otra vez A experimentar Esa anestesia De la droga Porque piensan Que gente muy exitosa No las puede dejar Teniendo los mejores recursos Los mejores institutos Los mejores profesionales Los mejores antídotos Y es que vale la expresión Porque no hay antídoto Para eso La misma ciencia Dice que un adicto Nunca deja de serlo Se le da pastillas Para tratar de aplacar La adicción Y tratar de darle Una vida Un poquito más llevadera Nunca Jamás Una condición de pecado Me estoy refiriendo Algo donde la carne Te domina Va a ser evaluada Delante de Dios Como victoria Reemplazarlo Por otra cuestión carnal Un joven En la consejería Me decía Cuando él llegó A los pies de Cristo Dijo Ya no le soy infiel A mi novia ¿Qué pasó pastor? Después Ya no podía Tener relaciones sexuales Con mi novia ¿Qué pasó? Después Ya no podía Masturbarme ¿Por qué? Porque todo su ser Fue llevado A apasionarse Por el Señor Toda su humanidad Fue llevada A la verdad No es que nosotros Le amamos a media A Dios No No funciona De esa manera Cuando él llega A tu vida La impacta Completamente Queda impactado El corazón La forma de entender La vida Cae en esas escamas Contemplamos nuestra vida Nuestro destino Al prójimo De otra manera Es todo nuevo Las cosas viejas Quedaron atrás Todo se hace nuevo Es muy glorioso Y eso Es negarse A sí mismo ¿Por qué? Porque seguimos En el mismo recipiente Seguimos en el mismo vaso Con el cual En otro tiempo Fornicamos Robamos Y todo aquello De los cuales El apóstol Pablo mismo Dice Éramos Antes Antes de que Antes de que Jesús Venga y apasione Nuestro corazón La revelación Impacte nuestra vida Pero no solamente Tiene que ser alguien Un apasionado por Cristo No solamente Tiene que ser alguien Que tiene dominio propio Hermanos Yo quiero decirte esto Tiene que haber Capacidad De sufrimiento En alguien Que fue conquistado Por Jesús Porque dice Tome su ¿Y qué es lo que Quiere decir la cruz? ¿Por qué estuvo El Señor Jesús En la cruz? ¿Por sus pecados? La Biblia dice Se hizo maldición A causa de nuestra maldición Y cuando dice Toma tu cruz Te está diciendo Vas a tener que sufrir En favor de otros Para que otros También me conozcan A eso se refiere Verá que nos da gusto Es un proceso De toda la vida El lugar donde Por excelencia Lo vas a practicar Donde te van a acompañar También las emociones Es en tu familia Por eso dice Vamos a predicar primero ¿Dónde? En Judea Perdón En Jerusalén Tu familia En Judea Tu familia grande En Samaria Tu contexto Educación Compañeros Amigos Donde quiera que vayas Hasta los confines De la tierra Y vas a tener que encontrar La causa De tu vida En él Cuando dice Porque todo aquel Que quiera salvar su vida La perderá El que dice Déjame Voy a vivir Mi juventud Déjame Voy a vivir Ahora me quiero divertir Todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo aquel Que pierda su vida Por causa De mí La hallará ¿Qué quiere decir esto Mis hermanos queridos? Va a encontrar Que en Cristo Se siente completo ¿Qué quiere decir eso? Plenitud Automáticamente Uno pierde La capacidad De competir ¿Qué quiere decir eso? Vos te estás esforzando Y tenés así No sé Voy a decir Nadie tomó ofensa Así Una galleta Con cocido Y vos le ves A tu hermano En la fe Que también se esfuerza Y tiene un rico asado Tener la capacidad De alegrarte con él Porque sabe Que te espera Manjares indescriptibles Y la mesa del Señor Está servida Y que el reino de Dios No consiste luego En comidas Ni bebidas Sino en justicia Paz y gozo De alegrarte De ver gente Que se está esforzando Honestamente Y le va bien Uno dice Yo me esfuerzo Me rompo la espalda Y nunca lo me sale nada Necesitas apasionarte Por Jesús A vos lo que te apasiona Es el dinero Que está en tu bolsillo La comida Que está sobre tu mesa Lo que va a decir la gente Necesitas apasionarte Por Jesús Porque tu vida Es única Imagínense el diseño Nomás luego Tus huellas dactilares Son irreproducibles Tus iris Son irreproducibles Tus ADN No hay otro ser humano Como vos Dice la palabra Que cuando estemos presentados Cuando nos presentemos En el cielo Como buen padre Él tiene un nombre Para cada uno de nosotros Y de repente No es que todos Van a llamar Juan O todos van a llamar Pedro ¿Verdad? No sé cómo va a ser Pero yo sé que tengo Un nombre único Y especial Lo estás buscando Te está apasionando El descubrirlo En este tiempo Donde nos movemos por fe Sabiendo de que allá Se va a revelar Todo lo que hemos sido Llamados para hacer Por él En él Eternamente Quiero ir terminando Y pedirle Lo del alabanza Que podamos cantar Esa canción No me avergüenzo De Cristo Para mí fue muy especial Ese momento Me hizo recordar Cuando veníamos A los pies del Señor Más que vencedores Y allá en Loma Valentina Nos reuníamos Yo trabajaba así Albañil Y era muy esforzado El trabajo Y recuerdo que cuando Esa eran martes y viernes Las reuniones Y se reunían Las reuniones comenzaban A las 10 de la noche Porque la mayoría Estaban en la facultad Y bueno Y salían de la facultad Y comenzaban las reuniones A las 10 de la noche En un tinglado Toda la característica Una sexta Tenía Era así No en serio En un tinglado Hay unos jóvenes Una pinta Cada uno Y comenzamos Y yo me bajaba La línea 40 Y no existe más Creo que esa línea Me bajaba La línea 40 Y cuando yo escuchaba Porque no había Buena frecuencia De colectivo Que ya empezaba La música Salía corriendo Corriendo No podía Yo perdíme Una canción De la alabanza Yo tengo que cuidar Eso en mi corazón Porque ahora yo vivo De esto Y algunas veces Estoy en medio De la canción Y cuando yo llegaba En esos momentos Yo no podía Estar de pie Me postraba Ese rato Cuando estos jóvenes Saltaban Yo no sé Que ellos Podían percibir Pero a mí Me llenaba De gozo El corazón Y podía Podía tener Esta convicción El mismo Que me hacía bailar El mismo Que me hacía arrodillar Sigue en medio De nosotros Porque uno está limitado Amén Aleluya Aleluya Me salté De la porción Donde Jesús Dice Tome su cruz Y Eso no significa Que el pecado No va a estar ahí Los apasionados Por Cristo Ven a la tentación Como la oportunidad Más poderosa De expresar A quien ama ¿Por qué piensan Que la Biblia Dice Que Dios permite Que venga la tentación Porque Él dice Nadie va a ser tentado Más de lo que pueda resistir Cuando caes en la tentación Lo único que tienes Es que decir Señor No estoy apasionado Por vos Muéstrame Si estoy en verdad En la fe Sálvame Pueden darse tropiezos Pero no Tropiezos Constantes Eso es un engaño Si es que sucede Y en algún momento dado Fuiste tocado Por la vida eterna En tu ser interior Y estás en una Repetición de pecado Posiblemente Lo que más cerca está Es una muerte Antes de tiempo Es lo que dice la Biblia No me voy a poder ir ahora Para exponer todo eso Pero lean todo el contexto Nomás luego De la primera carta de Juan Y lo van a poder entender Cuando Juan dice Si ustedes ven a su hermano Cometer un pecado Que es de muerte Yo les digo No pidan por él Como que no se va a salvar Está diciendo hermano El que es nacido de Dios La semilla de Dios Está en él Y permanece para siempre Pero estamos en este vaso En este vaso caído Que va a ir a la tumba Y se va a pudrir Porque está corrupto Y tiende hacia la corrupción Se refiere a que Conviene Conviene Que nos vayamos Antes que nos estemos Apasionando Por aquellas cosas De las cuales el Señor Ya nos liberó Voy a terminar leyendo El pasaje Con el que inicié De la primera carta Del apóstol Juan Lo leo corrido Decir Espíritu Santo Decirán vos Espíritu Santo Promesa fiel Dios que me guía Sello De mi esperanza Háblame En el nombre de Jesús Dice ahí esa porción De la segunda carta Perdón La primera carta Del apóstol Juan Les digo Específicamente De qué parte Quiero que la leemos Leamos Desde el versículo 13 Os escribo A vosotros padres Los hermanos maduros Ya en la fe Porque conocéis Al que es desde el principio Os escribo a vosotros jóvenes Porque habéis vencido Al maligno Os escribo a vosotros Hijitos Porque habéis conocido Al padre Aleluya Aleluya Os escribo a vosotros padres Porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito A vosotros jóvenes Porque sois Decirán poco Soy Somos Fuerte Diga el débil Fuerte soy Os escribo a vosotros El Espíritu Santo Habla por medio de su inspiración La Biblia Te dice Sos fuerte ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Permanece En vos No pelees Contra la palabra de Dios Cuando te invita A ser excelente Ríndete Aunque se burlen Nuestra excelencia Es nuestra santidad El mundo no la conoce No la puede percibir No le oye No sabe Quien es el Santo Espíritu Con el cual fuiste Sellado Sellada Para eternidad Y la gente Le va a conocer a Dios Por medio de tu santidad De tu excelencia De tu pasión Por Cristo Yo miraba así Y algunos Observaban Por lo que estaban Saltando aquí Y había así Salto pico Porque parece Que la están pasando lindo Te quiero decir De parte del Señor No sé Si por algún momento Dado Se pudiese correr así El velo que nos separa Así como Pedro Juan y Jacobo Verle Al Salvador Y que Él te diga Te amo Es tu novio No es ese Que después Cuando el viejo Va a tener Yurune No, no La santidad Perfecta Que te abrazó Y te vistió De Él Como Adán y Eva Cuando fueron vestidos Con la piel Con la piel de aquel animal Que fue sacrificado Te vistió de Él Eternamente Un linaje escogido Un real sacerdocio Una nación santa Un pueblo Que tiene precio de amor Continúo leyendo Habéis vencido Habéis vencido al maligno Versículo 15 No améis al mundo Ni las cosas que están En el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria De esta vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo Y el mundo Un anciano le veía A su yerno Que le tenía Así caballito A su nieto Y lloraba ¿Por qué pico llorar? Le dice Y le dijo Yo pico lloro Le dijo No, no Le dijo Yo pico lloro Le dijo Si Nunca estuve así Con mis hijos Nunca hice esto Con mis hijos Y una anciana Le alentaba A su hija Le decía Porque ella no trabaja Porque ella Pues no produce Porque ella Pues es dependiente Dios todopoderoso Mujer No hay trabajo Más glorioso Que el criar Aquellos que van a llevar El nombre de Jesús Por favor Despertate a tu pasión No se trata de dinero No se trata de dinero Y dijo Esta anciana Que es muy reconocida En la fera Del ministerio Donde le tocó trabajar Le dice a su hija Mi hija Si yo pudiese Retroceder el tiempo Me hubiese quedado Con mis hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.